Distribución binomial Es una distribución que tiene como condiciones que el suceso sea eso, binomial, que tenga dos valores P, acierto y Q, fallo o P verdadero, Q falso o P bien, Q mal así que Q siempre va a ser U menos P digo U, 1 menos P y luego se repite n veces lo que te da la probabilidad binomial es probabilidad de que el suceso tenga éxito K veces la fórmula es esta voy a poner la fórmula la probabilidad de que el número de veces que tenga éxito es K es n sobre K por P elevado a K por Q elevado a n menos K y n sobre K es esta expresión n factorial partido K factorial por n menos K factorial ¿sabes lo que es el factorial de un número? bueno, pues el factorial de 0 es 1 el factorial de 1 es 1 el factorial de 2 es 2 por 1 el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 el factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1 ¿ves como va o no? es el número por todos los anteriores no es que llames al número 2 no el símbolo de exclamación viene en la calculadora ¿tienes la calculadora ahí? a ver viene a ver ¿dónde viene? vamos a poner 3 ¿y dónde está el factorial? aquí shift aquí y le das el igual le sale 6 que es el factorial de 3 3 por 2 por 1 entonces vamos a suponer que el experimento es tirar una moneda 4 veces y queremos saber ¿cuántas caras salen? P sería 1 medio Q sería 1 medio 1 menos 1 medio es 1 medio y se repite N 4 veces entonces con esto podemos calcular la probabilidad de que salga cara 0 veces ¿cuál sería? pues sería 4 estoy poniendo N y debería poner aquí X X igual a K X es el número de veces que sale sería 4 sobre 0 por 1 medio elevado a 0 la probabilidad de que salga cara por la probabilidad de que no salga cara 1 medio elevado a 4 ¿cómo calculo 4 sobre 0? 4 sobre 0 es factorial de 4 partido factorial de 0 que es K por N menos K sería 4 menos 0 4 factorial de 4 por 1 medio elevado a 0 es 1 y 1 medio elevado a 4 es 1 medio elevado a 4 como el factorial de 0 es 1 4 factorial entre 4 factorial eso es lo mismo tiene que dar 1 así que la probabilidad de que salgan 4 ceros es 1 medio elevado a 4 que sería 1 partido 16 si hicieras un árbol te daría esto probabilidad de que salga de que no salga cara de que salga cruz luego habría esto de que salga cruz otra vez luego habría esto de que salga cruz y luego otra vez sería 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio pero claro si tienes que hacer el árbol te mueres simplemente te mueres probabilidad de que salga una cara de que salga una cara al tirar 4 monedas tiene que ser pequeña 4 sobre 1 por 1 medio elevado a que salga una cara por la probabilidad de que no salga cara que también es 1 medio elevado a 3 4 sobre 1 es 4 factorial partido 1 factorial por 3 factorial por aquí queda 1 medio elevado a 4 ¿vale? aquí es que da la casualidad que es la misma probabilidad pero no siempre tiene por qué ser así el factor sí pero es que con el árbol factorial de 4 partido factorial de 3 es 4 por 1 partido 16 que es un cuarto yo voy a poner 4 partido 16 ahora te diré por qué luego probabilidad de que x sea 2 voy a darme prisa porque si no voy a tirar aquí un año entero 4 factorial partido 2 factorial por 2 factorial por 1 medio elevado a 4 esto da lo haces con la calculadora te da 6 6 por 1 partido 16 probabilidad que salgan 3 caras sería 4 sobre 3 por 1 medio elevado a 3 por 1 medio elevado a 1 es 4 factorial partido 3 factorial por 1 factorial por 1 medio elevado a 4 que es 4 por 1 medio elevado a 4 que es 4 partido 16 y por último la probabilidad de que salgan 4 caras es 4 sobre 4 por 1 medio elevado a 4 por 1 medio elevado a 0 igual a esto es 1 4 sobre 4 es 1 4 factorial por 0 factorial por 1 medio elevado a 4 que te da 1 medio elevado a 4 que es 1 partido 16 si te fijas da 1 partido 16 4 6 4 y 1 5 11 da 16 la suma de todos porque estas todas las posibilidades que puede haber no puede haber más ya te voy a dejar que haga uno y luego más otra cosita 2 2 3